Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer una tirada para ver la economía, qué está pasando con el país, qué está pasando con nuestra realidad, que cada día está más dura, más difícil. Yo estoy atendiendo a mucha gente con mucha depresión, con muchos problemas de ansiedad, tratando de hacer terapia con péndulos hebreos y abre caminos, mucha gente sin trabajo. Hay más de 100.000 despidos, yo les dije que iba a haber muchos despidos. Bueno, la cosa en el país está muy difícil. Hoy reconoció el ministro que llevaron el oro, que nosotros nos enteramos por los medios periodísticos que vaciaron, no vaciaron, pero sí llevaron una gran cantidad de oro del Banco Central sin reservas, se llevaron el oro de forma clandestina, solamente por la denuncia del sindicato se supo, y bueno, hoy el ministro confesó que el oro no servía para nada, y que lo bueno era llevarlo a Europa para darlo como garantía. Bueno, el oro no sirve para nada, es la primera vez que lo escucho. Bueno, así son, se llevan las cosas, pues dice que son nosotros. Ahora dice que la gente va a tener que sacar la plata del colchón, vender sus ahorros, vender todo para pagar los impuestos. Bueno, no era que ellos no iban a poner impuestos. Claro, el impuesto es para la gente que trabaja, no para la gente que tiene mucha riqueza con los bienes personales. Bueno, ahora dijeron que las personas tenemos que gastar los ahorros, y los que tienen dólares, que deben ser los mínimos, vender los dólares para pagar los impuestos, la prepaga y la escuela, eso dijo el ministro. No era que iban a dolarizar, que iba a haber dólares para todo el mundo, que el peso era un excremento, todo mentira. Primero, esto es una continuación del engaño de los globos. Primero los globos amarillos, fue un engaño, la gente se dio cuenta, cambió el gobierno, y ahora viene esta continuación, que es con el tema de la casta, otro verso también que metieron, y de la dolarización, bueno, todo mentira como siempre, la caída del consumo de productos de consumo popular cayó el 12,5%, ahí, mientras pelea la secretaria, la hermana, con la vicepresidenta también, ahora empezaron de que en la discapacidad era todo trucho, que pusieron una radiografía de un perro, que había un negocio turbio, trucho, bueno, todo eso es para justificar que no van a dar ninguna ayuda a los discapacitados, entonces inventan esto del perro, de la radiografía, de que había un negocio, y los medios, los medios digitales, los periodistas, los panelistas, acompañan la mentira para justificar que no van a dar pensiones por discapacidad y no le van a dar ayuda social a los discapacitados. Es un recorte que ellos hacen con la excusa de que había corrupción, bueno, con todo hacen lo mismo, con todo hacen lo mismo, inventan esto de la radiografía y todo eso, cerró la fábrica Topper, cerró la fábrica de neumáticos Bridgestone, bueno, la economía, por supuesto, está hecha un desastre, el dólar sigue subiendo, hoy bajó un poquito, pero bueno, el dólar está atrasado, ya lo dije, y bueno, yo voy a hacer esta tirada, yo sé que hay mucha gente que me comenta que no me puede ver, porque estoy un poco censurado, porque bueno, yo estoy tirando el tarot profesional, predicciones cumplidas, inclusive la de la selección argentina, que ganamos la copa, pero bueno, un poco estoy censurado, porque me chequean los videos de TikTok. Bueno, vamos a ver cómo está la economía, que ya sabemos, pero vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, bajo un poquito para que se vea, el 3 de copas, que lo vemos aquí, bueno, el 3 de copas, en esta posición, con el paje de copa al lado, me está diciendo de que todo viene a reducirse, de 3 pasa el paje, todo viene a reducirse, y evidentemente las peleas continúan, porque bueno, ahora el que opina lo echan del gobierno, porque parece una manada, ¿no es cierto?, el que opina distinto afuera, las peleas van a continuar, vemos que el futuro va a ser de mucho sacrificio para las familias, el futuro viene con mucho, mucho sacrificio para las familias, y el ermitaño me está diciendo de que, como es la última carta que sale en la tirada, me está avisando de que viene un tiempo de freno, un freno, un freno, el ermitaño me habla de freno, de que todo se va a frenar, y en la otra punta tenemos el 2 de copas, que me está diciendo que quizás haya cambio de ministros en algún momento, los próximos dos meses van a ser complicados, las noticias que llegan es que van a tener que cambiar, se niegan a cambiar este plan económico, se niegan a esta negación que hay de cambio, en lo que están haciendo, que no está dando resultado, esa negación va a traer problemas, seguramente va a haber cambio de ministro, de ministro o de ministros, pero veo cambios en los próximos dos meses, pero vemos que evidentemente, todo como les dije, con esto de la carta de la ayuda, viene arrastrada por el ermitaño, o sea, todo lo que se espera, el Estado cada día más ausente, es una deserción del Estado que hay, y vemos que se va a acrecentar la violencia, veo gente comiendo, lo vi por televisión, juntando la basura del mercado central, todas las cosas que se arrojan a la basura, la comida la gente la va a buscar, es una miseria nunca antes vista, que van al mercado central a buscar los tomates podridos, la lechuga fea, todo eso para reciclar, para comer, no hay para comer, no hay para comer, muchas traiciones, muchas traiciones, veo muchas traiciones, la carta de la marre, la carta de la marre, aquí me está marcando que estas traiciones, tienen que ver, bueno, porque a veces la magia y la brujería, se te vienen contra, la carta de la muerte, por supuesto, aquí con la carta de la torre, me está hablando de un fin de ciclo, que se está viniendo un fin de ciclo, veo que va a haber cambios en algún momento, aunque ellos ahora se niegan, pero la carta de la muerte y de la torre, me está hablando, de que muchas cosas se van a cambiar, porque la torre es un estallido, acá me habla de un estallido, y evidentemente la carta de la muerte va a pasar, y va a generar un problema, yo creo que en estas condiciones, a las fiestas va a ser muy difícil llegar para Navidad, muy difícil, muy difícil llegar para Navidad, amigo, va a ser casi imposible, eso es lo que veo, y bueno, la carta de la ruina sigue, la carta de la ruina aquí, más pobreza, y el avance completamente invertido, invertido, que me está diciendo, también, me está hablando de una liberación, aquí estamos hablando, después de tantas tiradas, veo que hay cartas de cambio y de liberación, puede ser que la gente se empiece a despertar, puede ser que me esté avisando el tarot, que la gente se puede empezar a despertar, queda el segundo semestre, y las promesas incumplidas, y todo esto que están diciendo, va a generar ese tipo de despertar, aunque sea lento, te mando un cariño, gracias por todo, si te gustó el video, dale like, por supuesto, y comenta la tirada, no hacia mi persona, porque no contesto, nos vemos en la próxima, gracias, chao.